Vamos hasta la frontera sur, hasta Chiapas, con nuestra corresponsal Jenny Pascas. Hubo algún enfrentamiento aproximadamente a la altura del río Suchiate. Jenny, ¿cómo estás? Cuéntanos, tú tienes la información completa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con el gusto de siempre para informarte que exactamente como a eso de las 9 de la mañana, militares bajaron al río Suchiate, pero no los dejaron mantener el cerco de vigilancia debido a la molestia que tienen los balseros y los comerciantes porque no les dejan pasar la mercancía que ellos principalmente transitan ahí, que son alimentos y personas. Desde ayer que se colocó el cerco de vigilancia, los balseros dieron a conocer la molestia que tienen por la presencia de los militares. Dicen que ellos es la única entrada de dinero que tienen. Son aproximadamente mil personas que sobreviven con la mercancía que entra y sale llevando a personas de Guatemala a México y de México a Guatemala. Entonces nos comentaban que iban a tener una reunión en estos días para que puedan hablar con autoridades locales y así ver qué va a pasar con ellos. Sin embargo, hoy el subsecretario de Relaciones Exteriores dijo que iban a cerrar gradualmente la frontera en el paso de Río de Suchiate. Para ser precisos, todos dicen que la gente tiene que quitarse la costumbre de pasar por el río y empezar a hacer las cosas legalmente. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Jenny Pascasio, gracias por la información y estamos en contacto. Estamos informando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.